La ley no se cansa, la policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue, con fusil en mano investigan el ataque, solo por CIPSE Noticias, el reporte policiaco, prende tu televisor y entérate a detalle, porque es que se dice que el diablo roda por la calle. Nos encontramos en la avenida Jacinto Canet con avenida Mérida 2000, donde se registró un accidente en esta arteria de un vehículo con una motocicleta. Están aquí elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para poder dictaminar qué es lo que sucedió en esta arteria que es bastante traficada. Esta motocicleta, al parecer, fue la que sufrió los daños después de registrarse este accidente. Aquí está el vehículo, que también se vio involucrado. Podemos observar cómo quedó el frente de esta camioneta al momento de impactarse con otro automóvil, que está resguardado un poco atrás de esta arteria aquí en la avenida Jacinto Canet con la avenida Mérida 2000. Es una camioneta de varios pasajeros. El frente está prácticamente destrozado. Tiene bastante daños. Señora, ¿usted viajaba aquí, en este? ¿Viajaba usted en este? No, en la moto. ¿Él viajaba en la moto? ¿Él te impacta? ¿Cómo te impacta? Sí, lo que pasa es que venimos sobre la Canet, es como viene ese coche. Allí en ese cruce había alto. Y el señor ve el alto, se tira a abrir. Yo vengo a ese lado. Entonces, me golpeé atrás, se le fue su defensa, me manda a volar. ¿Ya te checaron? Ya, ya se volvió eso. ¿Tienes la más lastimada aquí en tu brazo? Aquí, aquí, estómago atrás, pato. ¿Ya llegaron a un acuerdo? No, dice ella que no, que yo la golpeé. Yo pasé muy pegado a su coche y le vi su defensa. ¿Quién es la que manejaba? La señora, la de negra. ¿La que está allá? Sí. ¿No te quieren, no quieres? No quieres, no quieres. ¿Y qué dicen los peritos? Va a venir el perito, checarlo. Vamos a ver qué pasa. ¿Ustedes se movieron? ¿Quién los movieron? La verdad, como me llevaron seguro, no sé decir quién movió los movimientos. Él es el automovilista que se vio impactado por esta camioneta. Pero dice que no han llegado a un acuerdo, ya que ambos alegan que iban en sentido correcto. Las placas de esta camioneta ZAL 5665. Esto está sucediendo aquí en la avenida Jacinto Canet con avenida Mérida 2000. Están a la espera de que lleguen los peritos ya que no hay un acuerdo por ambas partes y será la autoridad la encargada de dictaminar quién tiene la razón, quién circulaba de manera preferencial, quién se atravesó en el camino de la otra persona. Esa persona que estamos viendo en pantalla es la que conducía la camioneta y alega que el motociclista se le metió por lo que lo impactó a una velocidad considerable venía ya que el vehículo quedó seriamente afectado en la parte de adelante. Estas imágenes son de mi compañero David Zip para SN Policiaco, Fátima Ramírez. ¡Suscríbete al canal!